¡Soy Camilón, el nuevo equipo! ¡Soy Camilón, el nuevo equipo! ¡Soy Camilón, el nuevo equipo! Yo no sé qué voy a hacer Tratando de olvidarte de que sea toda la vida Solo me quedaré por ti ¡Soy Camilón, el nuevo equipo! 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 Yo no sé qué voy a hacer Tratando de olvidarte de que sea toda la vida Solo me quedaré Yo no sé qué voy a hacer Pero soy consciente que tengo que buscar a otra mujer Yo no sé qué voy a hacer Tratando de olvidarte de que sea toda la vida Solo me quedaré por ti